nosotros hemos estado trabajando lo que es el proyecto de vida el proyecto de vida hemos venido trabajando lo que es las debilidades las fortalezas que tenemos nosotros como seres humanos, nuestros sueños y ahorita vamos a trabajar los que son como nos vemos nosotros dentro de a mediano corto, mediano y largo plazo entonces ya les comparto el link para que puedan participar y los que no han estado pues también pueden hacerlo ya les comparto chicos no olvidemos la importancia de lo que es nuestro proyecto de vida como nosotros debemos proyectarnos y cuáles son nuestros objetivos y metas que nosotros tenemos para nuestra vida entonces aquí colocan el nombre la institución, la sede, el grado y los como me veo en corto, mediano y largo plazo y los que no han estado exactamente mi nuestro proyecto de vida y con grado Gracias. 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 Bueno, yo creo que ya algunos chicos contestaron, entonces vamos a iniciar de nuevo con la clase. El día de hoy vamos a trabajar dos competencias, que es el pensamiento reflexivo y sistemático. En esta competencia nosotros lo que evalúa el IFES es la capacidad que nosotros tenemos para dar soluciones o la capacidad que tienen los estudiantes para solucionar determinados problemas sociales. En la interpretación, análisis de perspectivas, aquí es cómo yo puedo interpretar, pero no es interpretar de manera como yo lo creo, sino de manera adjetiva y de lo que nos dice el test. Y ya lo que es el pensamiento social, pues ya la parte conceptual. Entonces hay que tener en cuenta esas tres competencias. Hoy vamos a trabajar lo que es el pensamiento reflexivo y la interpretación de análisis de perspectivas, que es donde más los estudiantes como que tienen conflicto. La clase de hoy es práctica, o sea, vamos a manejar solo preguntas liberadas por el IFES. Entonces ya les comparto la primera pregunta. La clase de hoy es práctica. Gracias. Listo. Aquí está la primera pregunta. La voy a dejar que ustedes la lean y ya luego empezamos a contestar. Y pues en el chat pueden colocar la respuesta que ustedes crean. Gracias. Bueno chicos, ¿qué pregunta? ¿Cuál creen que sea la correcta? Gracias. Bueno, porque creen que sea esa la correcta. Gracias. 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 La respuesta correcta es la B a nivel cultural y ambiental. Esta pregunta es de análisis de pensamiento reflexivo ya que aquí lo que nos están pidiendo son soluciones y cómo nosotros comprendamos este tipo de digamos de textos que nos da y posiciones que nos da y posiciones que nosotros tomemos vamos con la siguiente pregunta vamos con la siguiente pregunta acá nos hablan que bueno les voy a dejar leer y luego yo les les leo para qué solución cualquier digamos si tienen ahí pueden digamos en el chat pueden colocar o a través del micrófono pueden hablar listo entonces vamos con la siguiente pregunta vamos con la siguiente pregunta vamos con la siguiente pregunta Y la respuesta que ustedes creen que sea correcta la colocan ahí en el chat. Gracias. 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 Entonces, miramos la A. La A nos habla de la libertad de organización. Entonces, esto se refiere a un derecho que tienen las personas de organizarse ni establecer organizaciones que van en función de sus intereses. Entonces, digamos como tal, esta respuesta no es válida, o sea, no es válida porque aquí lo que nos están hablando es como de un descontento social, ¿no? Que se registraron hacia el 2019 y hacia el 2021 por algunos sectores de la población que salieron a las diferentes calles. Entonces, aquí nos dicen que se organizan en función a unos, digamos, a unos escenarios donde manifiestan sus opiniones en torno a un tema. Entonces, lo que es la libertad de organización, NOA, vamos a analizar lo que es la B, la migración. En estos países el tema migratorio no tiene nada que ver porque aquí nos están hablando situaciones donde la población estaba, digamos, tenía un disgusto con los gobiernos y cuando uno... Entonces, cuando está en el tema, el tema de la migración, esta función... Las condiciones sociales, económicas y políticas de un país. Entonces, la opción B no es válida porque, pues, a nivel interno, pues, no hubo esa migración, lo que había un descontento. Vamos a analizarla. Y la clase social, la clase social no tiene nada que ver porque normalmente ciertas poblaciones socioeconómicas, entonces no es la correcta. Entonces, ¿cuál de estas creen que sea la correcta? Digamos, con todos los conceptos que les di. Y la clase social... Ah, no, vamos a hacer más pequeño. Vuelve a... Chicos, vamos aquí, toca correr un poquito para atrás. El dióbil. Hola, la pantalla es más grande. Entonces, aquí nos dicen que hay relación con temas políticos y sociales y para que nos dicen que el concepto social define mejor esta situación. La respuesta correcta es la C. Valentina, pues, ¿puedes ayudar con facilitarme? No sé cómo hacerlo acá. ¿Puedo apagar el micrófono? No sé cómo bloquearlos acá. No sé cómo bloquearlos, la verdad. No me da la opción. Un minuto. Ya. Bueno, seguimos. Seguimos con la seguida. Les dejo para que lea y ahorita les sigo explicando. Les dejo para que lea y ahorita les sigo explicando. Les dejo para que lea y ahorita les sigo explicando. Bueno, chicos, ¿cuál cree que sea la respuesta correcta? La B, dicen por acá. ¿Quién más por acá? La camisa y que la C. Bueno, y las chicas que contestaron ahí en el chat, ¿por qué creen que se van a hacer las respuestas correctas? Antes de yo empezar a la explicación. Mientras tanto, voy leyendo. Durante varios años, los miembros de un barrio residencial han interpuesto demandas tratando de cerrar el bar de la zona, por lo que consideran que genera mucho ruido y es la mayor fuente de peligro del sector. Por tanto, deben acudir constantemente a la policía, por su parte, el dueño del negocio alega que tiene la necesidad de trabajar para sostener a su familia. En esta situación, se configura un conflicto entre A, intereses por el libre desarrollo y la personalidad y por el ordenamiento territorial. B, intereses por la seguridad y por el ejercicio laboral. D, intereses por la cultura y por la convivencia. D, intereses por la equidad y por el buen nombre. ¿Cuál cree que sea la respuesta? Esta pregunta es de análisis e interpretación de perspectivas. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es interpretar lo que nos está diciendo el test. Entonces, vamos a empezar. Aquí nos dice que la A no es válida porque aquí en el texto no nos están hablando de lo que es el libre desarrollo de la personalidad y pues tampoco está el ordenamiento territorial. O sea, esta es totalmente inválida porque pues no es una opción que aparezca en ese contexto. O sea, si nos ponemos a analizar, aquí no nos habla ni el libre desarrollo ni tampoco están haciendo acuerdos para un ordenamiento territorial a nivel del barrio. Vamos con la B. Bueno, en la B, los vecinos del sector se están quejando de lo que es la inseguridad, pero el señor está hablando que esto no le genera el desarrollo o no lo deja laboral, no lo dejan trabajar de manera adecuada. Vamos con la C. Digamos, acá en el texto vemos la B. Entonces, los vecinos se están quejando. Ya les di la respuesta. Vamos con la C. Esta tampoco es válida porque nos menciona un interés que puede corresponder a una comunidad barrial, que es la convivencia. Sin embargo, el interés cultural no se puede atribuir al dueño del bar. Saben que son condiciones que son externas, que no simplemente tienen que ver con las personas que ejercen en esa zona, sino que también influyen en muchas situaciones. Entonces, la C no tiene nada que ver. Y pues la B tampoco es válida porque menciona unos intereses que no se ven reflejados en el contexto. O sea, no se ven ahí reflejados, pero la respuesta correcta es la B. Esta es de análisis de perspectiva. Entonces, aquí nos está estriando una compañera. Bueno, es que es lo que nos dice ella. Como ya justifica su respuesta. Porque los miembros del barrio consideran que el bar genera inseguridad, pero el dueño del bar tiene la necesidad de trabajar para sostener su familia. Por eso considero que la situación que más se configura en el conflicto es la B. Muy bien. Es más que, digamos, ahí en el texto nos lo dicen, que son los vecinos, o sea, digamos, intereses de seguridad, que ellos dicen que es por parte del negocio y pues el señor también está alegando que él necesita también trabajar para sostener a su familia. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, aquí también nos dice Laura Gómez. Entonces, ahí les dejo para que leen y lean. Y, digamos, si creen que tienen la respuesta, pues la escriben en el chat. Y, pues, si ustedes quieren, pues también lo pueden justificar, que eso también es importante, ya que cuando uno está presentando esos exámenes, uno cuenta como con dos minutos, entonces uno lee y empieza como a interpretar y a hacer como esas conclusiones en el texto, que también son importantes. Gracias. 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 Bueno, chicos, pueden creer que sea la respuesta correcta ahí. Gracias. 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 Vamos a analizarlo. Que se alarga la lectura. Lea el siguiente apartado del artículo Ecuador, las claves del milagro económico, escrito por David Martín. Rafael Correa es economista del desarrollo y se nota, este acto es importante para comprender sus políticas, sus afinidades lo alejan de las teorías neoliberales. El modelo de crecimiento por el que está apostando Correa en la actualidad es el de los mercados financieros regulados, el de una política económica que favorece y protege la industria nacional y el empleo, el de un crecimiento impulsado por los salarios, la política, la redistribución de las riquezas también la ha contribuido al empleo, manteniendo una demanda doméstica al alza para los productos domésticos y llevando a las industrias nacionales nuevas y tradicionales a contar cada vez más mano de obra, a contar cada vez más mano de obra. Esta es una implementación de la filosofía económica escandinava del presidente, es decir, la de un crecimiento basado en una fuerte demanda a lo que es lo mismo, un crecimiento basado en los salarios. Ahora la pregunta, ¿de acuerdo con lo anterior, qué consecuencias podría presentarse en el ámbito económico al implementarse en políticas afines a la economía del desarrollo? Les vemos la respuesta A, mayor intervención estatal en el sector financiero, B, aplicación de nuevos tratados de libre comercio, C, flexibilización laboral financiera y comercial y de estímulos económicos a las importaciones. ¿Cuál cree que sea la respuesta correcta? Chicos. Vamos a ver. Vamos entonces a mirar. Miramos la A. Entonces la A nos dice que la mayor intervención estatal en el sector financiero. ¿Qué nos dice? Que, bueno, entonces en esta lo que se busca, digamos esta lo que impulsa es la regulación de mercados financieros. pues como se menciona en el artículo lo que implica una intervención estatal en este ámbito, o sea lo que hace el digamos el gobierno es regular esos mercados donde todos puedan competir de manera libre vemos la B pues la B habla de lo que es la economía, el desarrollo que busca proteger a la industria nacional vemos la C la C encontramos que es contraria pues a lo que dice el texto ya que la economía del desarrollo busca proteger lo que es el empleo o sea el empleo hacia las personas que trabajan en zonas industriales en zonas agrarias entonces no es como la correcta porque no va como con esos intereses que busca Correa vemos la D vemos que esta nos habla de lo que es la clase o sea el concepto de clase social o sea para categorizar esa función es o sea no va relacionado con eso porque pues no no se ve como las clases sociales ¿no? entonces la respuesta correcta es la A porque hay mayor intervención estatal en el sector financiero entonces aquí el gobierno interviene la economía la economía aquí lo dice dice busca mercados regulados en una política económica que favorece y protege la industria nacional y el empleo entonces aquí también nos habla de de proteger y pues también estar como involucrados en la parte económica y desarrollo del país entonces acá es importante porque se esta esta pregunta es de pensamiento y reflexión entonces aquí es donde nosotros damos solución pero no la solución de lo que nosotros creemos sino lo que nos habla el texto de lo que nos habla toda esta parte del texto y pues también hay que tener en cuenta la pregunta donde nos habla de la política del desarrollo al desarrollo económico vamos con la pregunta número 5 ahí los veo para que leen esto si está un poquitico más fácil ok ok cuál creen chicos que sea la respuesta correcta ok 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 Gracias. Bueno chicos, ¿cuál creen que sea la respuesta? Gracias. Bueno chicos, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Bueno, el pueblo kurdo es una minoría étnica sin estado propio. En total, este pueblo está compuesto por alrededor de 35 millones de personas que viven una región montañosa repartida entre cuatro países, Turquía, Irán y Siria. Desde principios del siglo XX, muchos kurdos sueñan con el reconocimiento de Kurdistán como nación propia, pero en 1923, año en que se establecieron las fronteras de la Turquía moderna, no se consideró la formación de un estado kurdo. Desde entonces, algunos kurdos se han organizado en grupos armados, considerados terroristas por varios países, que luchan por conseguir su independencia. Estos grupos justifican sus acciones señalando que en algunos de los países donde viven se ha prohibido el uso del idioma kurdo, se han discriminado su cultura y se ha negado la existencia de su entidad étnica. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes opciones presenta la causa que da origen al conflicto entre kurdos y los países mencionados? A. La ausencia de un territorio propio, donde pueden establecer Kurdistán. B. Los actos terroristas por parte de los grupos armados kurdos en Turquía, Irán, Irán y Siria. La poca flexibilidad de los kurdos para adaptarse a nuevas culturas. De la discriminación a la que son sometidos los kurdos en los países donde habitan. B. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Bueno, acá me dicen la A. ¿Alguien más para el compañero? Aquí me dicen la D, bien. ¿Alguien más? Bueno, primero, aquí lo que nos están hablando, que fue lo kurdo. Entonces, ellos sueñan con un reconocimiento de Kurdistán, o sea, como nación propia. Pero, en 1923, en el año se establecieron fronteras en Turquía. O sea, no se consideró la formación del Estado kurdo. Entonces, desde entonces, los kurdos se han organizado en grupos armados, donde luchan conseguir su independencia. Entonces, aquí nos están hablando del territorio. Considerando, bueno, terroristas por varios países, se ha prohibido el idioma. Entonces, para que un país sea reconocido como nación, tiene que, primero, tener un territorio definido, que es algo que no se ve con los kurdos. También deben de tener un, digamos, un asunto de relaciones bien definido, o sea, la gente debe tener su ciudadanía, y una residencia, tener una forma de gobierno. Y la otra es tener un reconocimiento internacional, para así poder pertenecer a lo que es la ONU. O sea, ser un país miembro de la ONU. Entonces, lo que vemos con... Ay, ¿dónde está? Con los kurdos, es que ellos no tienen un territorio. O sea, no tienen un territorio que los defina como pueblo. O sea, uno definido. Entonces, miremos la respuesta, la pregunta. Ya les expliqué, ellos no tienen su territorio. Vemos la B, porque las acciones, digamos, de los grupos armados kurdos, son consecuencia de la situación que viven ellos en los países que habitan, ya que ellos los discriminan, y pues ya lo que hacen ellos es como una forma de gobierno, es la creación de grupos políticos, pero que ellos ahogan por la independencia, pero a través de las armas. En la C, pues vemos que ellos son una cultura milenaria y pues tienen una identidad propia, pero pues que ellos no la pueden abandonar. La D tampoco es válida, o sea, no es válida, porque las poblaciones donde ellos viven, o sea, son países que les pertenecen a otros, y pues no es una causa que lo origina, pero no es lo que nos está preguntando el texto, que es el tema del territorio. O sea, ahí nos están hablando de que ellos son una minoría, pero que ellos quieren ese reconocimiento internacional, quieren una nación propia, y que buscan independizarse. Entonces ahí la respuesta correcta es la A, la ausencia en territorio propio donde puedan establecer Kurdistán. Chicos, hasta el momento, ¿han entendido algo? ¿Cómo les ha parecido? O sea, ya les expliqué, digamos, los pasos que debe tener un país para que sea reconocido como una nación-estado. Vamos con la siguiente. Vamos a ver si está acá. Ahí no. Así. Vamos con las seis. Los dejo para que la lean. Listo. 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 Gracias. Bueno, chicos, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Gracias. 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 ¿Quién más? Porque creen que sean la C, la A, la D, A, B, C, D. Bueno, empezamos. Pues, la primera nos habla que son las víctimas mayoritarias del conflicto armado. Sí, ellos también se mantienen en esa, pero el, digamos, el rol que tienen ellos allá es, digamos, es, digamos, lo que nos está preguntando acá es, es como la implementación, ¿no? O sea, como que tener a los niños y a las niñas en, digamos, en esa implementación, o sea, como esa restitución o esa, digamos, esa, como, no sé cómo le decía eso, a esa, integración a la paz a ellos. Entonces, vemos la B, la B nos habla de unas políticas agrarias, donde, pues, en los acuerdos, esas políticas, pues, no son como responsabilidad de los niños, entonces, esta es falsa. La C, pues, nos habla de, digamos, en el artículo 44 de la Constitución de 1991, pues, nos habla de que los niños deben de tener una dignidad, digamos, una integración, y se les debe proteger en estos, digamos, en cualquier hecho victimizante que ellos tengan, y, pues, también deben de estar en los acuerdos. También se establece lo que es el marco de la negociación, de esa garantía que se les deben dar a los menores y adolescentes en estas restituciones. La C, pues, digamos, acá nos habla de que garantizar el carácter estable y duradero del acuerdo, pues, esta también es falsa, ya que los niños no pueden garantizar esa estabilidad y durabilidad de los acuerdos, más sin embargo, digamos, deben de estar priorizados, pero no se ven, digamos, implementar en las bases de ellos. Entonces, la respuesta correcta es la C, ya por el tema de los derechos humanos, de los derechos que ellos tienen. Vamos con la siguiente pregunta. Bien, acá nos dicen que la C, ya que los derechos de los niños son más prioritarios, estos derechos ayudan para que puedan integrarse como personas sociales. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que pasa con el tema de los menores a la vida social. Vamos con la pregunta número 7. El anterior es una pregunta de pensamiento social, o sea, a nivel conceptual, que se deben de tener en cuenta todos los conceptos que van de la constitución política. ¿Listo? 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 Listo. ¿Listo? Gracias. Bueno, chicos, hoy creen que sea la respuesta correcta en esta. Esta pregunta es de pensamiento social, o sea, de concepto. Bueno, la economista María Maeso plantea que la integración económica puede entenderse como un proceso en el que varios países, por lo general geográficamente próximos, acuerdan de eliminar barreras económicas entre sí. Entonces, digamos, cuando uno mira el mapa, en este caso pongamos el ejemplo de Colombia, uno ve que en Colombia está, pongámosle, tres países, bueno, cuatro. Bueno, tiene más, pero pues vamos a poner como este ejemplo de tres. Entonces, tiene a Panamá, tiene a Venezuela, tiene a Ecuador y tiene a Brasil. Entonces, lo que se busca es que Colombia pueda quitar esas barreras económicas y, digamos, esas barreras lo que permita es que haya una integración entre estas, donde, digamos, este pueda importar productos y este pueda importar y exportar. Entonces, lo que se busca, entonces, acá lo que nos están preguntando es, ¿por cuál de las siguientes razones algunos países, para mejorar el funcionamiento de su economía, toman la decisión de participar en procesos de integración económica con sus vecinos? A, porque la eliminación de barreras comerciales permite que productores y consumidores accedan a mercancías que no se producen en sus países. B, porque la proximidad geográfica facilita que en el conjunto de países que participan en el acuerdo se unifiquen los impuestos y los costos de transporte. C, porque la eliminación de barreras comerciales benefician a todos los sectores económicos de los países que participan en el acuerdo. D, por la proximidad geográfica facilita que en el conjunto de países que participan en el acuerdo se establezca los precios de venta de los productos. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Hablando de integración económica. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Voy a empezar a explicar. Bueno, en la A, vemos que la integración económica busca formar esos espacios económicos para que sean aprovechados, digamos, aprovechar esas ventajas del comercio internacional y, por lo tanto, digamos, esos países puedan acceder con mayor facilidad a, digamos, a cierto tipo de recursos o productos que favorezcan también otros países. Entonces, en este caso, busquemos con Ecuador, un ejemplo. Entonces, que Colombia le importe a Ecuador, bueno, le venda a Ecuador, no sé, un plátano, un ejemplo, ¿no? Entonces, allá en Ecuador, digamos, tienen una baja demanda de ese producto. Entonces, lo que hace es favorecerle a esos países esas necesidades y suplir esas, digamos, esas carencias que tienen ellos. Entonces, vemos la B, la B nos habla, digamos, de lo que es el aspecto geográfico, que también es importante, pero, pues, la integración económica, digamos, no es una condición necesaria. Entonces, pues, digamos, ahí también deriva lo que son los impuestos, los costos, digamos, por el transporte de mercancías. Entonces, eso tiene un valor agregado, pues, que tampoco, digamos, no es algo así que, o sea, no se evidencia un aspecto así importante en el tema de la integración económica. También vemos la C, digamos, acá nos habla de, digamos, de un diferente grado de integración que difícilmente está enfocado, digamos, en todos los sectores económicos del país. Y, pues, ya la D, esta, pues, tampoco es válida porque hay una estandarización de los precios, digamos, en diferentes productos y, pues, esto también llega a afectar la economía de ese país. Entonces, la proximidad geográfica, pues, tampoco es necesaria, digamos, que implique la unificación en el aspecto, en el aspecto, en el aspecto de la integración económica. Entonces, ahí la respuesta correcta es la A, porque, pues, si se eliminan, digamos, todo lo que son las barreras comerciales, entonces, lo que permiten es que esas mercancías, mercancías, de entren de manera libre al país. Bueno, vamos a la pregunta número 8. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta en esta pregunta? Gracias. 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 La tierra de Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal, y legó al mundo las sagradas escrituras. La catástrofe que recientemente azotó al pueblo judío no fue una clara demostración de la urgencia por resolver el problema de su falta de hogar, restableciendo en la tierra de Israel el Estado judío, que habrá de abrir las puertas de la patria de par en par a todo judío y conferirle al pueblo judío el estatus de miembro privilegiado en la familia de las naciones. Nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía, estamos reunidos aquí en el día de la terminación del mandato británico sobre la tierra de Israel y, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y con base en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío que será conocido como el Estado de Israel. Entonces, la pregunta. La declaración de independencia presentada en el anterior fragmento fue realizada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial porque el fragmento A. Se demuestra el derecho histórico que tiene el pueblo judío sobre las tierras de Israel de acuerdo con los escritos bíblicos. B. Se relaciona el antisemitismo de la Segunda Guerra Mundial en los conflictos en Medio Oriente de finales del siglo XX. B. Se vincula la creación del Estado de Israel con la participación del pueblo judío durante la Primera Guerra Mundial. B. Se relaciona la creación del Estado de Israel con el holocausto y la decisión de las Naciones Unidas. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? B. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta, chicos? B. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta, chicos? B. Se relaciona la respuesta correcta, chicos. 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 Entonces, hablando de la declaración de independencia presentada en el anterior fragmento, fue realizada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque en el fragmento que nos está preguntando acá. ¿Qué nos están preguntando acá? Pues, digamos, según lo que uno puede ver, nos están hablando de la creación de lo que es la Nación de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Empezamos a analizar. Entonces, en la primera pregunta A nos habla de, digamos que históricamente, según la Biblia, esa tierra donde ellos están ubicados les pertenece, pero pues esta afirmación no se puede tomar en cuenta como una afirmación válida. Y, pues, también para la declaración de independencia de Raer, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Vemos la B. Entonces, aquí nos habla de, bueno, esa no es válida. Entonces, no es válida porque, pues, no se liga a lo que es la participación del pueblo judío durante la Primera Guerra Mundial. O sea, ellos no participaron en esa Primera Guerra Mundial. En la C vemos, digamos, se presenta como una relación arbitraria entre el antisemitismo y el conflicto histórico que fue la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta respuesta no es válida porque, pues, no se sostiene así en relación a lo que nos dice el texto. La respuesta correcta es la D, ya que, pues, aquí nos habla de la relación entre la declaración de independencia de Israel y, pues, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo del holocausto judío y, pues, la conformación de la nación de Israel en las Naciones Unidas. Entonces, la respuesta correcta es la D, se relaciona a la creación del Estado de Israel con el holocausto y la decisión de las Naciones Unidas de conformar el pueblo de Israel. Vamos con la siguiente pregunta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Veo con esta porque no pude encontrar la ventana de la otra. Listo. Bueno, la pregunta número 9. En uno de los programas del directorio del Partido Conservador Colombiano, realizado en un momento de agitación política en el país, se leía lo siguiente. A formar un frente nacional anticomunista, integrado por las fuerzas de orden del país, con el fin de defender los principios titulares de la nacionalidad y los valores de la civilización cristiana. Salvar a Colombia el comunismo y proponer por la implantación de la verdadera justicia social en la República. Por el tono, o sea, la pregunta, por el tono y las propuestas que se presentan en este programa probablemente fue escrito durante A, la guerra de los mil días, B, el periodo de la violencia, C, el tránsito de la hegemonía conservadora a la liberal y D, la crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta, chicos? Eso está más fácil. Porque esta fue una de las primeras temas que se habló en la primera sección. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta, chicos? Bueno, chicos, ¿cuál creen que sea? Ya está fácil. O sea, esta es de análisis de perspectivas, pero también tiene que ver mucho con el tema de concepto. ¿Cuál creen que sea la A, la B, la C o la D? Bueno, entonces, les voy a ayudar. Bueno, la opción A, digamos, no es válida, ya que la guerra de los mil días, pues ocurrió, bueno, les voy a dar el contexto. Según lo que dice ese artículo, eso puede estar más o menos hacia 1948, hacia 1954, que es cuando pasa lo de Cuba, más o menos. Bueno, está más o menos en ese periodo, entonces, nos habla más o menos de ese contexto. Entonces, la guerra de los mil días no fue, porque pues ocurrió de 1899 hacia 1902 y pues se dio al bipartidismo entre liberales y conservadores. La respuesta C, nos habla de la hegemonía conservadora y pues la República Liberal fue en 1930-1946. Entonces, no, no tienen tampoco nada que ver. La crisis diplomática entre Ecuador y Venezuela ocurrió por allá, hacia el 2008. Y pues, más que en Ecuador, pues ocurrieron, fue por los Borba, o sea, cuando se asesinó al, bueno, ese líder de las FARC, al Monojojo, allá en tierras ecuatorianas. Sí, la autorización de este país. Entonces, la opción válida es la B, pues como ustedes lo pueden ver, nos habla del periodo de la violencia. Sí, que, digamos, aquí fue donde más intensificaron estos discursos del Partido Conservador, que era luchar contra el comunismo, que estas ideas atacaban a todos aquellos que representaban como esa mirada diferente a sus transformaciones hacia el país. Y pues, también se intensificaron estas luchas contra los liberales, ya que ellos tenían una forma de ver el mundo de manera libre, o sea, digamos, quitar toda esa politiquería, todo esa, digamos, ese favoritismo que existían entre los conservadores. Entonces, se creó como ese frente anticomunista, que fue más o menos lo que pasó en la guerra, en el periodo de la violencia. Entonces, la respuesta correcta es la B, el periodo de la violencia. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué es esta? Entonces, la leo. El escritor Eduardo Galiano afirmó la siguiente. En 1970, América Latina continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo, hierro y cobre. Según estos planteamientos, el modelo económico de América Latina se centra en la producción y comercialización de A, recursos renovables, B, materias primas, C, bienes manufacturados y D, servicios. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Cuando nos hablan de, cuando nos hablan de, cuando nos hablan de, de lo que es el tema de petróleo, hierro y cobre, son, son extraíbles, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de ese, son minerales, es un modelo estratégico. ¿De hermano, papá, Juan Diego? No. ¿De qué? Escucho. Bueno, entonces empezamos con la, eh, primero porque el hierro y el petróleo, eh, no son recursos renovables. Ya hay que tener en cuenta que los recursos renovables son las energías eólicas, todo lo que tiene que ver con paneles solares y, pues, todo ese tipo de, 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 de recursos que son renovables. Entonces, la respuesta no es válida, eh, vemos la B, eh, bueno, entonces cuando nosotros nos referimos al hierro, al petróleo y al cobre, estamos hablando de un modelo que es, es activo de materias primas, eh, vemos también la C, porque ni el hierro ni el cobre en América Latina son productos manufacturados, ya que cuando hablamos de productos manufacturados, es cuando nos, cuando hay empresas o personas de por medio transformando estos productos. Y la opción de, eh, estos productos, eh, no, no son servicios, sino son materias primas. Entonces, la respuesta correcta es la B. Y ya les mando el link de asistencia. Y chicos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Kale EduTol, en Instagram como Kale.edu.tol, en YouTube. En YouTube también he encontrado muchos profesores que también están enfocados en las pruebas AVER-11, también para que nos siga, y en TikTok como Kale, Kale EduTol. Entonces, para que nos sigan en nuestras redes sociales. Les vuelvo a compartir el link de asistencia. Creo que no son muchas. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí les dejo para que ingresen. Muchísimas gracias, chicos, por la participación. Espero que les haya, eh, ya un poquito en ese proceso. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima clase. Hay un ejemplo. Gracias. Gracias por ver el video.